Esta es la voz la voz del genio de adulta Cuando hablas de violencia dice basta ya Que cuando hablas de guerra dice basta ya Que cuando hablas de hambre dice basta ya Porque nada de eso te puedo elevar 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 Esta es la voz la voz del genio de adulta Esta es la voz la voz del genio de adulta Cuando hablas de violencia dice basta ya Que cuando hablas de que para ti se vas a hallar, que cuando hablas de hambre se vas a hallar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. ¡Oh, oh, oh! Los tobillos de Batista. Los tobillos de Batista. La visita de él fue muy importante para las elecciones, fue relevado por algunos canales. Pero contanos un poco cómo te fue allá, qué es lo que sentiste, cómo te... No, fue muy bueno, la verdad que no me imaginé, incluso no fui preparada, surgió así, si pudo hacer. Yo hice un primer viaje, los primeros días del mes a España, estuve en Madrid y en Barcelona dando charlas. Saben que está candente el tema en España sobre lo que pide la gente, que es verdad, es justicia, sobre los crímenes del franquismo. Y el ejemplo argentino tiene mucho predicamento, porque nosotros pudimos resolver sin pérdida de tiempo, y lo vamos resolviendo de a poco el tema nuestro. Y salió por gestión del Ministerio de Educación, Filioni, por Canal de Encuentro, Fernáez, y este grupo que se formó para el Comité Nobel, que a ver si nos dan el premio, que se llama Abuelas por la Paz, de poder ir a Sudáfrica, en concordancia con lo del campeonato, porque Maradona estaba ya exhibiendo ese cartel que sale, que el deporte apoya a las Abuelas de Plaza Mayor para el premio Nobel de la Paz, y había una disposición muy grande por parte de él, Julio Grondona también, etc. Así que ahí fui, me morí de frío, porque así un frío está horrible. Te veíamos con una campera que te había regalado alguien, o sea, de Bilardo. No, él la regaló, yo tenía unas ganas de no devolvérsela, me la prestó, este, como se llama, Bilardo, Bilardo, que lo conozco de La Plata, porque bueno, yo vivo allá y él fue funcionario también, y aparte mi marido, Bilardo, era el dios allá por el 60. Te vamos a conseguir una campera selección de compromiso. Yo soy estudiante, les aviso que yo soy estudiante de La Plata por consecuencia. Y nada, verlo a Maradona justamente y a todo el equipo de Ser Posible, cuando estaban haciendo sus entrenamientos ahí en el hotel, un hotel muy lindo. El embajador de Johannesburgo es encantador, nuestro embajador, se ocupó de todo, magnífico. Así que tuve oportunidad de contactarme con organismos que están con la memoria de todo el apartheid y todo lo demás, en diferentes lugares, Mandela no, porque estaba con un duelo muy grande. Un duelo familiar, no es una bisnieta. Sí, sí, se mató en un accidente una bisnieta. Bisnieta. Bueno, pero vi todos los memoriales, me emocioné un montón, los chicos de... Los chicos de ustedes me siguieron a Sol y a Sombra, dos divinos que, este... No, hay chicos, porque yo pensé que era la cámara sola. Yo te dije que no. Hasta ahora estábamos directamente convencidos de que era una cámara. Y tengo un dato que comen a Soda todos los días, así que mucho, de verdad, eh. Los chicos de acá y los chicos de Uro comen a Soda todos los días de la noche. Se lo merecen, se lo merecen porque trabajan que es una maravilla. Bueno, y este... Y bueno, ¿qué es lo que más salió? Fue el abrazo con Maradona. Porque esperé que terminaran de entrenarse, saludé a todos los que pasaban. Antes lo vi a Messi, que me inspiró una ternura infinita porque es un bebé. De puchero. Es un bebé de puchero, pero tiene la boca de puchero. Y nada, después con Maradona el abrazo como si nos conociéramos toda la vida. Está cálido. Y sobre todo muy cálido, muy bien, lo noté, le pondré a su hija Dalma, que es una divina muy solidaria. Pero aparte de si es suerte, el cariño de todos, el cariño y el abrazo de las abuelas, y que traiga la copa. Le dije que eso lo merecíamos todos y que yo... Bueno, nada, después ya saben lo que les dijo a la prensa, mandó su mensajito al estilo de él. Y creo que eso... A ver, ahora la figura mía que yo aparezco y siempre me saludan, ahora está como medio más arriba por el tema del abrazo con Maradona. Yo creo que sería muy bueno, y eso él lo sabe también, para nuestro país, este galardón, porque sería como un regalo para todos. ¿Y te dijo que traía la copa? Sí, él no me dijo que sí, pero bueno, yo me quedé... Ahora, me quedé y vi el partido del 4 a 1, con unos nervios, y después tomé un vuelo de aerolíneas para acá, muy cálido el vuelo, porque era, parecía todos de amigos allá adentro, porque regresaban muchos de los que habían ido. Todos barrabrabas acá. Y no me dejaban venir, decían que me tenía que quedar porque les había traído suerte. Vamos, yo te llevo. Y ahora me están preguntando si vuelvo, ¿no? Daría buenísimo a Estela, si dependemos de eso. Muy bien, nos vamos a ir al corte, pero antes que te quiero contar que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Cuando asomó la vida. Cuando consiguió su primer trabajo. Cuando dieron el sí. Cuando necesitó mirar su historia. Cuando creyó quedarse sola. Cuando comenzó una nueva etapa. Cuando se conectaron a un nuevo mundo. Cuando pensó que ya no había oportunidades. Cuando quisieron darse un gusto. Estuvimos. Estamos. Seguimos modernizándonos. Para hacer las cosas mejor. Más transparentes. Más sencillas. Para todos. Nos hacemos. Nos hacemos cargo para crear un futuro grande. Estamos cuando hay que dar respuestas. Impulsando la producción. Y creando fuentes de trabajo. Ancés. Con cada argentino. Siempre. Me doy cuenta de antes. Que algo no se esconden. Pensaron que no somos.